Nos encontramos en esta mañana aquí en las oficinas de SUTEBA con Silvina Conte que muy amablemente nos recibe para contarnos algunas novedades, como siempre hablamos de la parte educativa. En este caso tenemos que hablar de paritarias, queremos que nos cuenten qué pasó con las paritarias últimas, si hubo acuerdos, si no hubo acuerdos, si ustedes están conformes también con ese acuerdo. Buen día, sí, tuvimos, como ya lo habíamos pautado en marzo, que había que rever las paritarias en caso de que la inflación fuera mayor a la que se pensaba cuando cerramos paritarias, que tenemos siempre ese acuerdo de revisión. Entonces, en septiembre, en agosto, perdón, ya la inflación superó lo que teníamos pautado para el último aumento que era en septiembre. Entonces, tuvo la revisión, nosotros habíamos recibido un 30% de aumento y pronosticado un 45,5% para finalizar el año, nos faltaba un 15,5% por debajo de la inflación. Por lo tanto, ese 15,5% lo vamos a recibir en septiembre, octubre y noviembre. Es decir, con el mes de septiembre, que se cobra los primeros días de octubre, cobraríamos un 5% de aumento. El mes de octubre, que se cobra los primeros días de noviembre, el otro 5% y el último, mes de noviembre, a cobrar los primeros días de diciembre. Llegado el 15 de diciembre, ya cuando se vea cuál fue la inflación anual, si la inflación anual fue más del 45,5%, ahí habrá otra revisión, porque como siempre, lo que pedimos es estar 5 puntos por encima de la inflación. No tenemos que igualarla, que empatarle, como se diría, sino ganarle a la inflación con el salario mensual. Otra cosa, bueno, que se trabajó con el IPS, como todos los meses, que los jubilados lo van a cobrar antes que los activos, porque ya está cargado para que ahora, a fines de septiembre, ellos cobran a fin de mes, ya cobren el aumento correspondiente al mes de septiembre. Y bueno, esto se ha cumplido según lo pautado, aparentemente, y están todos de acuerdo, digamos, con esta medida. Exacto, cuando la semana pasada, cuando hubo reunión de mesa salarial, la propuesta fue puesta en reunión de delegados y a todos los afiliados que votan en la provincia, y bueno, lo llevamos nosotros a nuestro plenario de secretarios generales y todos los sindicatos del frente de unidad, y se aprobó la propuesta por mayoría. Y bueno, consideramos que ir un poquito por encima de la inflación y tener esta cláusula de revisión es muy bueno, porque si vos cerrás una paritaria en febrero, nunca, lamentablemente, como estamos viviendo la situación actual, nunca sabés para octubre o noviembre en qué va a quedar tu salario y cuánto va a ser el porcentaje de inflación. Bueno, con respecto a las clases, porque ahora hay una gran modificación, porque bueno, las clases ahora son con todos los alumnos adentro de las aulas. Bueno, ¿cómo se preparan para eso y qué dicen los docentes? Bueno, mirá, el primero de septiembre llegó la resolución de la presencialidad plena, que se llama. Ya no existirían más las burbujas, sino que de acuerdo a los metros cuadrados del salón y de acuerdo a la matrícula, en cada escuela, teniendo en cuenta un distanciamiento de 50 centímetros entre alumnos, ahí tendrá que cada escuela ver si les dan las condiciones, la presencialidad será completa. Y si no, irán a una presencialidad programada, que es la mayor cantidad de alumnos que puedan asistir todos los días y si son 5, 6, 7, serán los que van rotando, digamos, en una presencialidad programada. Pero por lo que vimos en el distrito, creemos que la mayoría de las instituciones van a poder tener la presencialidad plena, es decir, todos los alumnos. O sea, ¿qué quiere decir? Que las instituciones educativas de nuestra ciudad están aptas para esta presencialidad completa. En su mayoría, sí. Algunas instituciones están viendo que quedarán con esto de la presencialidad programada, pero la mayoría, sí. Siempre decimos que uno que conoce más o menos las aulas, podemos decir que los bancos están para dos alumnos. O sea, que deberán usar de a uno. ¿Cómo? Porque no hubo gran compra, por ejemplo, de bancos y sillas. Digo, ¿eso también está bien? Claro, ese era un tema que también planteaban los directivos, que era el tema del mobiliario. Por ejemplo, donde vos tenés una mesa, en una mesita no podés sentar dos alumnos. Lo que sí se estuvo pensando es poner dos mesas y en esas dos mesas podés llegar a ubicar tres alumnos. Entonces, en vez de cuatro, ubicás tres. Es ir acomodando el mobiliario, lo que se tiene, sí, porque por supuesto que no podés poner dos alumnos juntos y inversión de más mobiliario ahora no hubo. Así que... Bueno, esto es importante, ¿no? Porque algunos preguntaban un poco eso, se había instalado un poco el debate de cómo iban a ser dentro de las aulas. Ahora, con respecto a los protocolos, ¿se siguen cumpliendo los protocolos y esto es, digamos, más trabajo y más atención del docente? Sí, los protocolos, como siempre, el barbijo, el distanciamiento, todo, o sea, en el plan jurisdiccional todo sigue igual. Lo que se aumenta es la cantidad de alumnos teniendo en cuenta los 50 centímetros de distancia. Y los docentes, por ejemplo, ¿esto les es mejor? Ya que no tienen que, por ejemplo, estar virtualmente mucha cantidad de horas. Y en cuanto a eso, sí, en cuanto a la modalidad, sí. Por otro lado, lo que nosotros hemos planteado a nivel provincial desde el sindicato es la mejor calidad educativa con menor cantidad de alumnos. Eso sí se vio, que con el grupo reducido, el docente con menos alumnos puede llegar mucho más fácil a cada uno. Esa era una de las cosas que vimos en pandemia, que el trabajo llega mucho más al alumno teniendo 20 que teniendo 30 o más de 30, como hay a veces en los salones, con menor matrícula. Así que, bueno, eso desde el sindicato a nivel provincial también se ha planteado. Bueno, y con respecto, obviamente, a la presencialidad y a la educación en general, se ha pedido muchísimo la presencialidad, así que supongo que la mayoría tanto directivos, docentes, auxiliares y padres están conformes. Sí, porque al docente en la escuela la presencialidad no lo reemplaza nada. Se pudo hacer, todo el mundo estuvo disponible y poniendo todo de sí para llevar adelante el año pasado mediante la virtualidad, lo que no se pudo hacer en forma presencial, pero bueno. Y como sabemos también que a la presencialidad nada lo reemplaza y que en la virtualidad hubo alumnos que estuvieron desvinculados, que la enseñanza no llegó a ser lo mismo, es que ahora sale un plan, un programa que se llama Más ATR, que es para los alumnos que estuvieron desvinculados, son horas, cargos, son nuevos, son en la provincia casi 40.000 cargos para las escuelas que los alumnos han estado desvinculados o que necesiten, van a ser 20 horas semanales para que los alumnos vayan en contraturno. Que no va a ser el docente que está frente al grado, sino que va a ser otro cargo que ya están publicadas las ofertas en el ABC para el docente que quiera postularse por acto público, igual que todos los otros cargos, para poder dar este programa que va a ser un programa de acompañamiento de las trayectorias. Esto es súper interesante porque tal vez, no sé si no se ve mucho seguramente en nivel inicial o en primaria, pero en lo que es secundaria hay muchos alumnos que no se han conectado tantas veces o que no se han conectado nunca y ahora de pronto tienen que volver a la presencialidad sí o sí. Esto es un programa interesante sobre todo para apoyar a esos alumnos. Exacto, y bueno, es tanto para primaria como para secundaria. Y estas 20 horas semanales van a ser a convenir con la escuela, por supuesto, el horario de lunes a viernes y el día sábado también. ¿El día sábado también? El día sábado también, sí, incluido el sábado, así dice la resolución del programa este, incluido los sábados. Bueno, me sorprende porque no había escuchado y además día sábado a uno le parece que no hay clases ese día, así que bueno, esperemos entonces que dé buen resultado sobre todo para que los jóvenes, los niños tengan la educación que se merecen y bueno, y además es más oferta laboral para los docentes. Exactamente, por ambos lados, oferta laboral para los docentes que están publicadas hasta el lunes 6, el lunes 6 cierran las postulaciones, así que los que estén interesados ya están colgadas porque a nivel provincia se colgaron las ofertas y para los docentes por supuesto y para los alumnos también está el docente acompañante, está el tallerista, que es el que se va a encargar también de todo lo que es práctica de lenguaje y matemática, para poder reforzar todo lo que la virtualidad del año pasado no nos dejó. Bueno, Silvina, muy bien, muchísimas gracias, ha sido muy clara, si algo tenés que agregar o comunicar, obviamente la comunidad educativa lo podés hacer, yo desde acá obviamente te digo muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias y mira, sí, me había faltado algo que esto, más que nada para nuestros jubilados, que se abrió otra vez el turismo y estamos preparando el viaje provincial para jubilados a Mar del Plata, que el año pasado ya estábamos casi arriba del colectivo y la pandemia nos hizo bajar, así que ahora ya tenemos el viaje para Mar del Plata y todos los beneficios, el que se ha casado, lo que es luna de miel o lo que son 25 años y todos los servicios, ya ahora pueden otra vez, empezamos a trabajar con turismo y a tener todos los beneficios para poder viajar. Bueno, una última cosa, porque hablaste de viajes, tenemos entendido que también pueden volver los viajes de egresado, ¿eso está ya más o menos también para nuestra ciudad? Mirá, de eso todavía no hemos tenido novedades. Bueno, por lo pronto entonces los egresados de nuestra ciudad van a tener que esperar las novedades de las autoridades, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, buenos días.